Bueno pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a la cuna del fútbol español. Aquí estamos en Minas de Río Tinto, donde hoy nuestro equipo, el Nerva Club de Fútbol, ejerce como local. Bueno, ya hemos venido insistiendo durante todos estos días en la radio, que en esta competición de la Copa, Copa Federación, que de pasar todas las fases te daría derecho a jugar la Copa de su Majestad el Rey, pues el complejo deportivo Antonio Galindo, el feudo habitual de nuestro Nerva Club de Fútbol, está ahora mismo en proceso de resembrado y demás, y era absolutamente imposible el poder jugar esta ida de esta Copa en nuestra localidad de Nerva. Amablemente el Río Tinto y el Ayuntamiento de Río Tinto han sido sus instalaciones, estas magníficas instalaciones del Estadio de la Cuna del Fútbol, con césped artificial, aquí el balón rueda absolutamente de lujo, y aquí nos hemos venido en este partido de ida entre el Nerva Club de Fútbol y el Club Deportivo Rubias de Cabeza Rubia. Por tanto, habrá una ida el próximo domingo día 8, será la vuelta en Cabeza Rubia, y bueno, dependiendo de lo que hagamos en este partido de ida hoy aquí, pues ya veremos a ver qué es lo que se depara en ese partido de vuelta. Un Nerva que ha tenido, pues estamos en los prolegómenos, ahora le comentamos todos los referentes, alineaciones y demás, pero un Nerva que ha tenido muchos problemas, saben ustedes, con el tema del terreno de juego, pues ha tenido que estar entrenando y haciendo la pretemporada, tanto aquí en Río Tinto como en Campillo, que han cedido también sus instalaciones, y bueno, pues ha habido incluso esa nota, yo creo que histórica, que por primera vez después de mucho tiempo no se ha podido realizar este verano, ni el trofeo de San Bartolomé, ni el memorial José Masegovia, que en su 33 edición finalmente se va a hacer en este mes de septiembre, concretamente el viernes día 13. Así que, bueno, pues estos son un poco los prolegómenos, ¿no? Los inconvenientes que ha tenido nuestro Nerva Club de Fútbol, ahí estaba esa jugada ahora del Cabeza Rubia, esa incursión del jugador número 7, Frank, que detuvo a Adri Reposo, decíamos los problemas del Nerva, pues para esta pretemporada, de no poder actuar en casa, y a ver si ya poco a poco se van solucionando todos los problemas, y el equipo puede encauzar el rumbo, la hoja de ruta de trabajo, y a ver qué nos depara en esta temporada, que va a militar nuestro Nerva Club de Fútbol en la segunda andaluza. Saben ustedes, ha habido una reestructuración, han eliminado esa tercera andaluza, en la que cayeron aquellos equipos que no quisieron participar cuando la pandemia de COVID-19, y todo se reagrupa con más desplazamientos, con más equipos en esta segunda andaluza. Bueno, nos vamos a centrar ya en el partido, porque prácticamente lo hemos cogido, bueno, esto ha sido un no parar, para poder recabar todas las alineaciones, poder empezar a ubicarnos aquí en un sitio, en este campo de la cuna del fútbol y demás. Pero ya nos vamos a centrar. A la derecha de sus imágenes, de amarillo, pantalón azul, tienen al equipo de cabezas rubias, con la clásica, el viceeleste, el Nerva Club de Fútbol. Hay ahora una acción llevada a cabo entre Nicolás y el jugador número 7, Fran, que está siendo de los más activos. El balón finalmente lo juega el Nerva Club de Fútbol. Ahí está Cristian. Cristian moviendo a la parcela central, David Ramos. David Ramos apoyándose en Rubén. Hay algunas caras nuevas que hacía ya tiempo que no veíamos por aquí. El balón lo vuelcan a la banda izquierda para David Ramos. David Ramos, el balón se va por línea de banda. Vamos a ir rápidamente por parte del club deportivo rubias, está jugando en la puerta Rafa. Tenemos con el 4 Iván, 19 Antonio, 18 Pepe, 2 Ismael, 6 Javier, el capitán, con el 7 Fran, 8 Cristian, 9 Adrián, 10 Raúl y 25 Pablo. Por parte del conjunto que hoy ejerce de local aquí en Río Tinto, tenemos en la puerta Adri Reposo, un chaval muy joven que ya va adquiriendo experiencia. Tenemos a Nicolás con el 20, Sergio con el 7, Antonio con el 3, Dani Álvarez con el 12, el número 10 para Alonso, 8 para Abelardo, 18 Rubén, 21 Iván Prieto, David Ramos con el 16, con el 11 Alejandro Gualia. Estos son los que inician la partida, los 22 hombres que inician la partida en este partido de ida de esta copa en la que el Nerva, pues bueno, le tiene que servir como un buen calibrador para ir poniendo a punto lo que va a ser la maquinaria. Evidentemente, pasar ronda en esta competición va a ser muy complicado, pero esto tiene que servir ya pues como casi la propia pretemporada, ¿no? De hecho, en la liga que va a comenzar a mediados de este mes de septiembre, el Nerva va a empezar precisamente con este equipo que tiene hoy enfrente. Por tanto, es un muy buen ensayo general. Ahí la luchaba Gualia, Gualia se la lleva, intentaba llevársela y la ponía larga para David Ramos, pero ahí fuera de juego, era muy buena la acción de Gualia sobre el jugador Juan del Club Deportivo Rubias. Un Nerva Club de Fútbol que, bueno, tiene algunas novedades. El hecho de, por ejemplo, Alejandro Anguera, que parece que ya ha colgado las botas y no va a estar aquí. Vemos cómo reaparece un hombre que dio muy buenas tardes de fútbol, como es Rubén Maniviesa, que le tenemos ahí también jugando en este Nerva Club de Fútbol. Un proyecto en el que hay gente con veteranía, el caso de Cristian y algunos, Sergio, y también mucha juventud hoy, hasta creo que son cuatro de los juveniles que aparecen en el once inicial. Ahí ahora el centro desde la derecha de Pablo, que lo embolsa, el guardameta también del juvenil, Adri Reposo. En los banquillos, pues por parte del Club Deportivo Rubias, tenemos a Juan Fernández, y por parte del Nerva Club de Fútbol, tenemos a Pablo Palomares, el gran capitán, que ha acogido las riendas técnicas de este Nerva Club de Fútbol, cuya camiseta defendió en muchísimas ocasiones. Ahí está Rubén, Rubén la ponía arriba, no podía llegar ahora su compañero. La lucha ahí en el mediocampo, es el jugador número ocho, Cristian, que la pone, pues para que jugara Antonio. Y ese balón que juega ahora el Nerva, ahí está Abelardo. Abelardo la ponía arriba, la corta ahí en la parcela central. El equipo que ejerce hoy de visitante juega Sergio. Sergio buscaba a David Ramos, que cae a esa banda izquierda. Uno de los chicos, sin duda, con más futuro de nuestro Nerva Club de Fútbol. Y de momento no hay un dominador claro. Ambos equipos intentando de llevar el partido a sus intereses. Ahí juega Fran, Fran intentando regatear a Nicolás. Nicolás que de momento le gana la partida. El balón se va a ir por línea de banda. Bueno, también el trío arbitral. El partido está dirigido por José Manuel Vélez Martín. Y está auxiliado en las bandas por Sandro Iglesias Lagares. Y por Neiva Almendariz Domínguez. Va a sacar de banda el club deportivo Rubias. Ahí buscando a Pablo. Otra vez volcando el balón sobre la banda derecha. De momento marcajes ahí no se están permitiendo ningún equipo que ninguno de los jugadores contrarios cojan la espalda. La fijación en la defensa ha sido una de las instrucciones más claras de Palomares. Ahora el lanzamiento, muy buen lanzamiento. Desde larga distancia del jugador número 10 Raúl. El balón se fue desviado del marco que defiende Adri Reposo. A ver si nos centramos. Podemos poner un poco en orden. Ha sido un auténtico calvario que nos puedan dar las alineaciones. La del Nerva la teníamos hacía mucho. Pero para poder recabar todos los nombres del equipo del club deportivo Rubias ustedes no se lo pueden ni imaginar. Yo envidio desde luego a todos los que se dedican en el fútbol de altas esferas. Que van a sus cabinas de retransmisión. Que allí tienen las alineaciones. Que no se tienen que preocupar de nada. Aquí poco menos que nos tenemos que pelear con la gente. Para poder venir a hacer una labor informativa de llevarles a ustedes las evoluciones de este partido. El Nerva que está jugando ahí arriba pues con Sergio. En banda izquierda con David Ramos. Aquí en la derecha está tanto Gualia como Iván Prieto. Un equipo que repito pues alterna. Veteraní el caso de Ale Alonso, de Cristian, de Sergio, de Gualia. Con mucho jugador joven que es el presente y futuro de este equipo. Ahí está Ale Alonso. Va a colgar el balón. Lo pone ahí tocadito. El lanzamiento es gol. No vale. No vale. Acción invalidada. El toquecito de Ale Alonso. Lo intentó tocar ahí Cristian. Que se incorpora muy bien en este tipo de acciones. Pero la jugada quedó invalidada. No sé si había fuera de juego. Y por tanto el tanto nos sube al marcador en esta cuna del fútbol. Donde hoy nuestro Nerva está ejerciendo como local. Con las tardes de rivalidad tan absolutamente impresionantes que ha habido en este campo de fútbol. Entre el Nerva y el Retinto. Y como la solidaridad después también reina entre los equipos de la comarca. Que tienen que ayudarse evidentemente unos a otros. Ante la imposibilidad de que el Nerva pudiera jugar en su campo, en su estadio. Pues el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto no ha tenido inconveniente alguno en abrir las puertas de estas instalaciones. Para que el conjunto albiceleste hoy pueda desarrollar su encuentro. Ahí la despejaba de fuerte patadón Antonio. Balón lo jugaba ahora aquí Cristian. El Cristian del Club Deportivo Rubias. Hay un Cristian en cada equipo. Como un Antonio también en cada equipo. En fin, nos iremos acostumbrando a esto. Balón. Juega Cristian. Ahí la ponen ahora arriba. No hay nadie en esa zona ofensiva del Club Deportivo Rubias. El balón que lo juega Nicolás. Nicolás levanta la cabeza. Entrega aquí para Iván Prieto. Iván Prieto. El árbitro dice que el saque de banda es para el Nerva Cruz de Fútbol. Iván Prieto venía aquí a recibir Sergio Abelardo. Abelardo quien tocaba de primera. Nos entendió con Guali aquí en el margen derecho. El balón se pierde otra vez por línea lateral. Balón que va a poner en movimiento Pepe. El Nerva que presiona ahí la posible salida de balón del equipo visitante. Ahí ahora Abelardo peinaba hacia atrás. Y la ventaja es para el guardameta Rafa que se hace con el balón. Jugando otra vez el Club Deportivo Rubias. Juega Cristian. Cristian la pone larga. Ahí busca para que juegue Raúl. Raúl lo intentaba irse acá al suelo. El árbitro que dice que continúa el juego. Y finalmente ahora sí el colegiado del partido para el encuentro. Vamos a ver. Parece que se ha hecho daño el dorsal número 10 en esa acción. Aunque en un primer momento el árbitro no estimó que hubiera nada punible. Estamos ya en el 14 de esta primera parte. Primer partido de la temporada 24-25. Que nos hemos tenido que venir aquí hasta Río Tinto para poder llevarle hasta sus hogares. Bueno, se paró para que atendieran al futbolista de cabeza rubia. El bote neutral que deja el equipo visitante que lo gane el Nerva. Juega Sergio. Sergio apoyándose ahí en David Ramos. Cuidado con este que este es calidad auténtica. La ponen arriba para Abelardo. Abelardo y Pepe ahí en la pugna. Se la llevaba Cristian. Y hay falta del futbolista del Nerva. Será balón para el equipo de amarillo. Fíjense ustedes a veces lo caprichoso que son los sorteos en esta competición de copa. Pues Nerva y Club Deportivo Rubia han caído juntos en esta eliminatoria. Y después la liga la van a abrir también entre estos dos equipos. Puedo decir que en menos de dos o tres semanas van a tener que jugar tres veces. Van a jugar hoy, van a jugar el próximo domingo en cabeza rubia. Y en cabeza rubia también el día 15 se iniciará el campeonato de liga en la segunda andaluza. Ahora era Gualia. Balón que se lo queda ahí Fran. Juanjuega. Sergio. Sergio tocando para Cristian. Cristian bien para Antonio. Ahí el balón que el Nerva lo pierde en esa parcela central. Se la lleva el capitán. Reclamaba una posible mano Javier. Que el árbitro no ha visto. Qué bueno el pase para Gualia. Tiene que venir ahí al cruce. Pepe estuvo providencial. Pepe en ese cruce. El pase era muy bueno sobre Alejandro Gualia. Podría haber sido la primera acción de peligro para el Nerva Club de Fútbol. Al otro balón. Ahí tocaba de cabeza el dorsal número 2 Ismael. El saque de banda para el Nerva. Que poco a poco va un poco llevando el juego a sus intereses. Buen envío de Cristian que buscaba a Abelardo. Abelardo que intentaba peinar. Ahí la juega el otro Cristian. El de cabeza rubia. El balón que llega hasta las inmediaciones del guardameta Fran. Fran la deja para Iván. Iván con el esférico. Otra vez para su portero. Fran de nuevo para Iván. Aquí en la izquierda le pide el balón Pepe. Sigue avanzando metros Fran. La pone para que juegue Cristian. Cristian apoyándose en Ismael. Ismael la pone arriba. Ahí viene a encimar también Antonio. Impidiendo esa basculación por banda. Del equipo del cabeza rubia. De momento partido. Falto de ritmo. Evidentemente estamos en pretemporada. Ambos equipos no han hecho más que empezar ya. Con estos primeros compases de la temporada. Y esto físicamente se va a notar. Por tanto los banquillos que uno y otro tengan. Y como cada uno aguante físicamente en el partido. Puede ser algo determinante. Qué buena hora. La acción del jugador número 10 Raúl. Un chico muy joven pero muy fibroso. Y que ya cada balón que le llega trata de encarar siempre a su rival. Está teniendo que lidiar ahí en esa banda izquierda con Antonio. Acá en el balón. Intentaba meterlo ahora para Pablo. Balón que se pierde otra vez. Por la línea de banda lo va a poner en juego de nuevo el club deportivo Rubias. Ahí saca. Creo que era Ismael. Pablo intentaba tocar. El balón que le cae aquí a Pepe. Pepe toquecito hacia arriba. Está intentando Javier el capitán. Ahí falta. Falta del capi de cabeza rubia sobre Gualia. Balón para el Nerva Club de Fútbol. Cristian. Cristian tocando para Ale Alonso. Ale Alonso la pone aquí para Nicolás. Nicolás levanta la cabeza. Ve los movimientos de sus compañeros. Pone balón largo intentando buscar la incursión de David Ramos. Que al final se la puede llevar. Hubo ahí cierta indecisión de la defensa del club deportivo Rubias. Y a punto estuvo de aprovechar ahí. Esa incertidumbre defensiva. Ese que a veces es el más listo de la clase. El juvenil David Ramos. Nicolás se anticipa bien. El balón para Sergio. Este es Rubén Maniviesa. Ahora corto a través del equipo del Rubias. La pone hacia la parcela central. Se la vuelve a quedar el Nerva. Mucha imprecisión. Mucho pase fallido. Mucha entrega. Al contrario. Son evoluciones típicas de dos equipos que están intentando de encontrarse. Ahora ahí. Vamos a ver. Ha pitado. Falta. Ha habido falta sobre el capitán. Sobre Javier. Estaba reclamando a algún futbolista del club deportivo Rubias. que podría haber aplicado una posible ley de la ventaja. Lo cierto y verdad es que el colegiado del partido, el señor José Manuel Vélez Martín, ha pitado la falta que va a votar el equipo visitante. Juegan, vuelcan ahí a la derecha buscando la incursión. No. Fuera de juego. Muy reclamado. Fuera de juego de Raúl que recibía ese pase. Ahí en la banda derecha. Hay discrepancia por parte del banquillo del club deportivo Rubias. No está de acuerdo con esa decisión del asistente. Ahora hay falta sobre Rubén Maniviesa. Partido que empieza ya un poco a calentarse. Y bueno, decir que el Nerva no está solo. Ha tenido que jugar hoy aquí en Minas de Río Tinto. Pero bueno, pues ha venido bastante gente. Los fieles incondicionales siempre de nuestro Nerva Club de Fútbol para que el equipo no se sienta solo y para apoyar a nuestros colores. Nicolás, Nicolás jugando aquí con Iván Prieto. Otra vez Nicolás la pone arriba. Ahí la recupera el equipo del Rubia. Cristian, Javier, el capitán que la pone atrás. Balón para que lo juegue el dorsal número 19, Antonio. Antonio la pone larga. Ahí trataba de llegar Fran, que la pone. El toquecito es bueno. Y el lanzamiento de Adrián se va fuera. No valía. Había fuera de juego. Hay que tener mucho cuidado con esas acciones porque ya han visto ustedes un leve toquecito por arriba del dorsal número 7, Fran. Habilitaba ahí a Adrián, el delantero del Club Deportivo Rubia, que estaban fuera de juego. Pero hay que tener cuidado con ese tipo de acciones, que no te cojan la espalda. Juega Abelardo. Abelardo, Sergio. Otra vez para Abelardo. Abelardo que bascula sobre su propio eje. Apoya en Iván Prieto. Abelardo, Sergio. Tocó en el capitán. La recupera el Club Deportivo Rubia. El balón para Adrián. Adrián la pone larga. No puede llegar Pablo. El pase, la intención era buena. La ejecución del pase, no tanto. Cristian. Cristian tocando para Sergio. Sergio, Cristian. Cristian levanta la cabeza. Ahí ha visto cómo trata de meterse David Ramos. Y finalmente tiene que ser Antonio el que prolongue de cabeza. Para su guardameta. Juega ahora Iván. Iván jugando la zona central. De nuevo Iván. El dorsal número cuatro. Se apoya al medio para que la juegue aquí Fran. Fran que está muy activo en todo momento. Y juega. Venía Pablo a recibir. Baja hasta el centro campo Pablo. Deja para Ismael. Ismael buscaba a los hombres de banda. Toca en última instancia en un futbolista albiceleste. Y poco a poco van pasando los minutos. Va cayendo la tarde ya en este campo de la cuna del fútbol. Eso sí, con una temperatura bastante buena. Estamos todavía en verano. Pero en los últimos días ha habido una bajada de temperatura bastante agradable. Que hace que las tardes sean muy reparadoras. Estamos ya en el 23 y medio. De esta primera parte seguimos con el empate a cero. Este es el partido de ida. Por tanto, la eliminatoria no se va a resolver. En los 90 minutos que se jueguen hoy aquí en Río Tinto. A ver, había ahora algunas protestas. El árbitro vuelve a indicar que hay que volver a sacar. Ahora mismo esto es lo que muchas veces en la taurumá que se llama disparidad de opinión. División de opiniones. No están de acuerdo ni uno ni otro. Que yo creo que el árbitro no lo está haciendo mal, ni mucho menos. El partido tampoco está siendo extraordinariamente complicado. Se cambia el balón. Que parece que había un pequeño problema en la presión del esférico. Y ahí está Ale Alonso. Dispuesto a tocar esa falta. Hombres como el propio Cristian, Wally, Abelardo. Intentando ahí un posible remate. La saca de cabeza la defensa. El remate. Ahora es Abelardo. Se va afuera. Lo intentó primero Wally. Después de un siguiente rechace que le cae a Abelardo. Y el lanzamiento de Abelardo se fue desviado. Pero bueno, es una manera de acabar la jugada y poder volver a colocarte después. Ahí la corta Cristian. El lanzamiento de Cristian. Bueno, pegado ahí una volea. Que finalmente se embolsó sin problema el guardameta Rafa. Vuelve a jugar el club deportivo Rubias. Que está teniendo problemas ahora para sacar el balón jugado de esa línea trasera. Cae al suelo Pablo y Cristian. La falta es para el club deportivo Rubias. El veterano jugador del Nerva. El central Cristian que se disculpa. La pone ya en juego el equipo amarillo. Juega Iván con el balón. Ahí buscaba a Raúl. Raúl toca de primera para el capi Javi. Ahí le cae a Fran. Fran se puede ir. Se reclama posible penalti. Ha habido también un choque. Al que peor parado ha terminado esta jugada. Es el guardameta Adri. Ese pasecito otra vez ahí. Dentro del área. Bueno, el equipo del club deportivo Rubias casi en pleno. Ha salido a reclamar. La verdad es que yo... Saben ustedes. Nosotros somos la televisión de Nerva. Pero nunca me voy a atrever a enjuiciar. Ni a valorar nada. Estaba reclamando una posible acción punible. El club deportivo Rubias. Nosotros no hemos visto nada. Desde la posición en la que estamos, que es complicado. No hemos visto nada. Lo cierto y verdad es que el balón es para el Nerva Club de Fútbol. Lo va a poner en juego Cristian. Cristian. Ahí la trata de bajar. Gualia. Gualia que no pudo dirigir ese cabezazo sobre Iván Prieto. El saque de banda para los de Amarillo. Oiga, es Adri. Adrián la pone para Pablo. Pablo con la pelota le va a pegar desde ahí. El balón se va. Muy desviado. Y estamos ya en el 27 y medio. Casi llegando ya a la primera media hora de partido. Este partido, imagínense ustedes, que es muy difícil, es muy complicado. Lo comentaba en la radio el otro día con el presidente del Nerva Club de Fútbol. Imagínense ustedes, que el Nerva pasa las eliminatorias. Que el premio de esta competición, para el que consiga pasar las rondas que le corresponden, es jugar la Copa del Rey. Imagínense ustedes, que un equipo como el nuestro se clasificara para una Copa del Rey. Nada más y nada menos. Ahora es un sueño, desde luego, casi una fábula. Pero bueno, dicen que soñar no cuesta nada. Y para conseguir ese sueño, que es muy complicado, repito, pues hay que empezar hoy por ganar esta primera eliminatoria y este primer partido de ida. ¡Qué buen balón, qué buen control ha hecho ahora Adrián! Ahí tuvo que venir Nicolás, mandando el balón fuera. Se pide nuevamente balón. Y tendrá que sacar de banda el Club Deportivo Rubias. Lo va a hacer por mediación de Cristian. Cristian. Ahí el balón lo intenta desjugar, creo que era Raúl. O Adrián, balón que se va otra vez, fuera. Era balón para que lo ponga en movimiento el Nerva Club de Fútbol. El Club Deportivo Rubias, cuando... Bueno, el principal argumento del Club Deportivo Rubias, pues son hombres como Adrián, como Raúl, que tiene muy buenas incursiones por banda. También algunas incursiones de Cristian. Javier, el capitán en la parcela central, es un hombre muy creativo. Pues ahora Iván Prieto, la recupera Javi. Y es otra vez el Nerva que recupera la pelota. Hay un montón de errores, de imprecisiones, de entregas al contrario. Ale Alonso. Ale Alonso ahí la ponía para Sergio. Sergio con Rubén Mariviesa. El balón al otro lado para Antonio. Antonio que la toca atrás. Tiene que salir Adri, reposo. Quitarse el balón de encima. Cuidado ahora, el balón que lo tiene el futbolista número 7, Fran. Fran ahí luchando con Antonio. Y finalmente con el pecho, Cristian, entrega el balón a su portero. Bueno, pues hay cooling break. Pausa de hidratación. Estamos en verano. La temperatura es verdad que no es muy alta, pero aprovechan para refrescar. Bueno, pues mira, no hemos caído nosotros en eso, ¿no? Que estamos, por lo menos yo, que llevo unos días con la garganta de esto de los aires y este tipo de historias, tengo la garganta fundida. No hemos caído. De que había una pausa de hidratación, tenemos que haber traído una botellita de agua o algo aquí, ¿no? Un poquito de agua milagrosa, que nos cubre un poco. Dicen que la fórmula del agua es H2O y el agua milagrosa es H2O. Esto para que un poquito de cultura también, ¿eh? Bueno, pues se va a restablecer el juego después de esta pausa de hidratación, después de esta cooling break, juega el Nerva Club de Fútbol. Seguimos con el empate a cero en este partido de ida de la Copa entre Nerva y Club Deportivo Rubias. Ahora hay Ale Alonso que ha quedado en el suelo, se llevaba un golpe. El árbitro rápidamente ha parado para interesarse y parece que hay ciertos rifirrafe entre uno y otro. Está Ale Alonso que se ha encarado con dorsal número 19, Antonio. Bueno, va, que esto, que no llegue a mayores, que esto al fin y al cabo no es más que deporte, lo decimos siempre. Y que este equipo, si empezamos a tener ya cuentas pendientes, que nos vamos a tener que ver tres veces en las próximas dos o tres semanas. Bueno, el bote neutral. Bote neutral que no disputa el Nerva y que el Rubias le entrega otra vez al equipo, al viceleste. Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa la pone por arriba. Ahí corren Ismael y David Ramos. Al final, Ismael le gana la partida, aunque vuelve a caer otra vez el balón sobre David, que lo intenta. Esto es, hay momentos que es de auténtica pelea de burro y que no se enfade nadie. Supongo que esto es lo normal de pretemporada, que todavía están como están y demás, ¿no? Pero hay momentos que el partido es irretransmitible. Balón, ahora que vuelcan a la derecha para que juegue el Club Deportivo Rubia. Pelotazo arriba. Ahí le puede caer a Pepe. El balón. Bueno, estaban fuera del juego, dice. Por tanto, balón para el Nerva. Es que no ha pasado literalmente nada en este partido. Algún remate desviado, uno de Abelardo, otro de Pablo, por parte del Club Deportivo Rubia. Y poco más. Juega el Nerva. Ahí presiona el equipo visitante, Iván Prieto. Con la presión de Pepe. Falta, falta. Balón para el Nerva Club de Fútbol. Protestaba Pepe, el árbitro que le llama la atención. Y va a sacar Nicolás. Nicolás lo hace directamente sobre Cristian. Cristian para el guardameta. Adri. Antonio. Antonio se la quita de encima de fuerte Patadón. Ahí, a ver quién le da más alto. Cuidado con los ovnis. Y es finalmente balón que llega a la otra área. Y que el dorsal número 19, Antonio, manda a su portero. Vuelven a tocar arriba. Ahí intentaba correr Fran, el dorsal número 7. El balón que se va fuera de banda. Va a sacar Adri. Adrián, esperando que se coloque el resto de compañeros. Lo pone ahí, la tocaba para Fran. Cae al suelo. El futbolista del Club Deportivo Rubias. Y el balón es para el Nerva. Ha habido ahí un choque, un posible plantillazo. Se enciende ya la luz artificial. A ver si también se enciende la luz creativa de nuestro Nerva Club de fútbol. Que evidentemente está ahora mismo en fase de construcción. ...que sabemos que puede dar mucho más. Rubén Maniviesa al final que estuvo a punto de llevársela. El balón se lo queda. El Rubias y el lanzamiento de Raúl. Lo detiene sin excesivos problemas Adri Reposo. Adri Reposo que se toma su tiempo para sacar. Pone con pierna derecha y la trata de bajar. Gualia. Control no fue bueno, era muy complicado. Ahí trataba de jugar ahora. El Club Deportivo Rubias. Empieza a haber ya, no sé si cierto movimiento en los banquillos. Suponemos que de cara a la segunda parte puede haber algún cambio. Podría haber alguna novedad. Estamos en los primeros balbuceos de esta temporada. Y evidentemente el físico todavía coger. El físico, esto va a ser cuestión de ir progresando adecuadamente. Balón que pone Pablo. Corta de cabeza bien Nicolás, muy seguro. Ahí juega Adri. Adri Ramos ahora ha cambiado de banda. Adri la pone para Abelardo. Abelardo se gira. Manda el balón buscando a Gualia. Intercambiado banda ahora Gualia y David. El balón para Sergio es bueno. Viene aquí al cruce. El defensor del Club Deportivo Rubias. Deshaciendo la opción de peligro. Peligro que ahora está en el otro área. Ahí se la lleva Fran. Fran la deja para el capi, para Javi. Otra vez para Fran. Fran recorta. Ahí un pisadito. Intentaba el lanzamiento con la izquierda. Y al final es Antonio el que se la quita de encima. Y el árbitro que para el juego para atender a un futbolista. Que cuando la cabeza no da, pues pasa este tipo de cosas. Como incluso a la hora de intentar posible remate, cuando no se está del todo bien físicamente, pues no se ve. La claridad de la jugada, ¿no? Bueno, ya parece que se recupera Fran. El dorsal número 7 del Club Deportivo Rubias. Una vez más se había vuelto a parar el partido para atender al futbolista. Y es el balón que juega ya el Nerva. Cris. Cris buscando a nadie porque la tocó el cabezarrubio. Vamos a ver si puede llegar Walia antes que Ismael. El balón Ismael lo protege. Lo deja que se vaya fuera de banda. Aunque el árbitro dice que el saque es para el Nerva. Yo creo que Ismael había protegido el balón. Lo había dejado salir pensando. Que el saque de banda les favorecía. Pero finalmente el saque de banda es para el equipo albiceleste. Walia. Walia intentaba ese centro casi... ...en centro acrobático casi de chilena. Otra vez jugando el Club Deportivo Rubias. Fran. Fran levanta la cabeza. Ve la incursión de Pepe. Pepe luchando ahí con Nicolás. Al final la defensa del Nerva que gana la partida. Sale Iván Prieto. Ahora con el pecho intentaba controlar Rubén Maniviesa. Y es balón para el Club Deportivo Rubias. No sé qué ha pitado. Si una posible mano. No sé. Bueno pues poco a poco va terminando esta primera parte. Estamos en el minuto 41. Aunque obviamente habrá que descontar por la pausa de hidratación. El balón que lo va a poner en juego. Cristian. Está viendo los movimientos de sus compañeros en el área. Ahí va Cristian. La pone tocadita. Y el balón mansamente a las manos de Adrián. Adri Reposo. Chaval también del juvenil. Chaval muy joven. Pero que ya tiene experiencia de la pasada temporada. Haciendo una muy buena temporada además. Cuidado que ahora se la lleva a Pepe. Pepe intentaba apoyarse en Pablo. El balón le queda a Javi. Javi que no puede conectar con Adrián. Y el balón que se lo trata de quedar aquí. David Ramos entre tres jugadores. Ahora el esférico otra vez para Pablo. Pablo que la pisa. La lucha con Nicolás. Madre mía de mi vida. Esto parece, hay muchas veces que parece casi auténtica melé de rugby. Bueno, pues lo he dicho. Partido en el que desde luego. Ahora mismo el 0-0 yo creo que es el resultado más justo. Porque no estamos viendo acciones de peligro. Prácticamente ninguna. Estamos viendo muchas imprecisiones en esos últimos pases. En esas últimas jugadas. Ahí jugaba el club deportivo Rubia. Es el capitán Javi. Salta el balón le queda a Pablo. Ahora lo corta la defensa. Se la queda Sergio. Sergio se va de uno, de dos. Se apoya en Abelardo. Sigue Sergio adelante. Ahora se adelanta Ismael. Y es pase que falla uno. Otro pase que falla en el otro equipo. Y así estamos. Balón que cuelgan desde la derecha. La sacó después. Vuela la defensa. Creo que fue Antonio. Antonio con Javi. Es falta. Falta del capitán Javier. Le decía al árbitro que en el intento de llevarse la pelota ha metido el hombro. De ahí la falta que pitan a favor del Nerva Club de Fútbol. Antonio. 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 El envío no es bueno. Menos mal. Que no ha ido a mayores. Ahora bien Nicolás saliendo de dos de tres. La pone para Rubén Mariviesa. Este balón para Ale Alonso. Alonso buscando a quien pasar. Se apoya en Abelardo que le devuelve de primera. El balón es bueno para David Ramos. El control. Se le fue un poquito largo. Pero ha sido sin duda la jugada mejor elaborada de toda esta primera parte. Ha habido ahí ahora una serie de toques interesantes. Y el control de David Ramos era bueno. Pero se le fue un pelín largo. Y ahí ya pues toda la ventaja fue para el guardameta. Juega. El equipo de amarillo. Juega ahí Raúl. Raúl apoyándose en Cristian. Balón que trata de jugar. Hay falta. Es el dorsal número 19. Antonio el que salía en jugada. Tuvo que ser parado en falta. Por el Nerva Club de Fútbol. Falta por tanto ahí. A la altura de la divisoria. Cuando estamos ya en los últimos compases. De esta primera parte. Estamos ahora en el 46. Es decir, estamos en recuperación de tiempo perdido. El balón que lo pone arriba sin problemas a las manos de Adri Reposo. Adri Reposo. Tomándose su tiempo. La pone arriba. Vamos a ver si puede llegar a Abelardo que la peinaba, la prolongaba hacia atrás. Ahora se la queda Adri. Adri ahí jugando con el Capi y Javi. La ponen a la derecha. No hay nadie. El balón que se vuelve a perder. Y las ideas que siguen brillando por su ausencia. Este partido, lo gane quien lo gane. Se podrá decidir por algún detalle. Por algún error que pueda tener el contrario y que se aproveche. Esto es lo que ahora mismo, por lo que estamos viendo. Juega Fran con Nicolás. Nicolás guardando el balón con el cuerpo. Lo defendió bien. Aunque el asistente dice que será córner. Pues no sé si es el primer córner que saca el equipo del Club Deportivo Rubia. Bueno, repito, estamos ya por encima de los 45. El córner que lo va a sacar creo que es Adrián. Adrián lo saca. Intentaba llegar Pablo. Pablo que da esa volea con la pierna izquierda y termina la primera parte. Permítanme la expresión. Yo sé que es pretemporada. Pero si ustedes han seguido las evoluciones del partido. De momento, primera parte infumable. Hay mucho que intentar arreglar de cara a la segunda. Se lo contaremos. Bueno, pues todo preparado para que comience la segunda parte. La primera parte la verdad es que hemos visto pocas cosas de cara a lo que es un juego bonito. Un juego elaborado. No ha habido muchas oportunidades por parte de unos y otros. Un juego bastante trabado. Bueno, comienza la segunda parte. No hay ningún cambio por parte del Nerva. Sí lo hay en el Club Deportivo Rubia. Se retira el dorsal número 7, Fran. Y entra en su lugar el dorsal número 15, Lola. Es el único cambio que hace el míster del Club Deportivo Rubia. A ver qué es lo que ocurre en esta segunda parte. Y, como digo, pues a ver si nos sorprenden con algo mejor. En cuanto a juego y, sobre todo, en cuanto a goles. Y si son para nuestro equipo local, pues mejor que mejor. Ahí juega Walias. Echó al suelo Ismael. El balón que se va afuera. Nerva que, repito, empieza con los mismos 11 que acababa la primera parte. Rubén Mariviesa. Ahí Rubén Mariviesa luchando con el capitán, con Javier. Es el balón para el Club Deportivo Rubias. Ya saben, para los que se incorporen ahora a nuestra sintonía, que esto es partido de copa. Y, bueno, es partido de ida. Es decir, se está jugando hoy aquí en Río Tinto. El Nerva ejerce como local. Y el partido de vuelta será este próximo domingo en Cabezas Rubias. Juega Gualia. Gualia la pone por arriba. La saca la defensa del Rubias. Fue concretamente Antonio, quien de forma poco expeditiva, mandaba el balón directamente fuera de banda. Va a sacar Iván Prieto. Se apoya ahí en Abelardo, que intentaba devolverle de primeras. Pero el balón otra vez se pierde por línea lateral. Va a sacar Ismael. Ismael intentaba buscar a Pablo. El balón que se va aquí hasta la grada que tenemos detrás. Una grada que creo que está en proceso de obras. Porque no hay público que pueda estar sentado en lo que tenemos justo detrás. Lo que es la tribuna de toda la vida en este campo. Que me recuerda mucho a lo que era el Marismilla antiguamente. Esa estructura muy parecida. Que tenían los campos, estos campos mineros de nuestra comarca. Ahí sacaba a Adrián, buscaba a Pablo. La despeja Iván Prieto. El balón ahí dividido. Va a llegar a las inmediaciones de Lola. El hombre que ha salido en esta segunda parte pone el balón arriba. Allí corría el dorsal número 18 Pepe. El balón se pierde por lateral. Y será saque de banda para el Nerva. No sé cuántas veces habré dicho lo del balón se va afuera. O el balón se pierde por lateral. Y es que ha habido momentos en los que el balón ha estado más tiempo fuera que en el rectángulo de juego. Pero confiamos en los David Ramos, Abelardo, Gualia. Los hombres de este Nerva Club de Fútbol que tienen que defender los colores albiceleste en esta temporada. En la segunda andaluza juega Lola. Lola levantando la cabeza, apoyándose. Creo que es Iván. Iván con la pelota otra vez al centro. Lola ha venido ahí al eje central de la defensa. Jugaba ahora Raúl. Raúl con Iván. Iván que sigue avanzando metros. La pone tocadita arriba. Ahí trata de llegar el capi Javi. Pero es David Ramos, la ayuda defensiva, el que la manda otra vez para que saque de banda el equipo de amarillo. Ya ha caído la noche, luz artificial. Ahora igual, si la iluminación no es muy buena, vamos a tener algunos problemas para identificar a algunos jugadores. Pero no quiero criticar ni mucho menos. En el momento se ve bastante bien. Pero siempre habrá algunas partes que tengan más sombra. que agradecidos todos de que hoy el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto haya abierto sus puertas para que podamos jugar este partido de Copa. Jugando el Club Deportivo Rubias. Tocando, balón hacia la banda izquierda. Intentaba jugar, creo que era Adri. El Nerva que está ahí ahora mismo con un solo hombre adelantado, que es Abelardo. Todos los demás en la propia parcela del conjunto. Alvis Celeste. Cristian, el envío. Bueno, a ver, intentaba llegar ahí Gualia. Toda la ventaja va a ser para el guardameta Rafa. Bueno, ahora la acción tocando sobre Pablo. Pablo aquí con Raúl. La falta de Cristian que se va a llevar la cartulina amarilla. Bueno, yo creo que es rigurosa, cuando menos. Tarjeta amarilla para Cristian por esa acción sobre el dorsal número 10. Raúl. Es verdad que ha sido falta, pero a mí me parece excesivo la tarjeta amarilla. No ha sido una falta con mala intención ni con brusquedad. Ha sido intentar llegar al corte. La falta, evidentemente, estaba bien pitada. Creo que es castigo excesivo esta cartulina amarilla. Bueno, va a sacar el dorsal número 9, Adrián. Adrián pone el balón ahí tocadito. Despeja la defensa del Nerva. El balón le cae a Iván. Iván ahí en posiciones ofensivas. Vuelven a tocar otra vez. Ahí le cae Adri. Adri dentro del área. El centro. Lo saca de nuevo. Los futbolistas albiceleste. Rechace para acá. Rechace para allá. Le cae a Raúl, que sigue siendo uno de los hombres que a mí más me están gustando en este partido. El toquecito ahora para el capitán Javier. Javier intentaba el recorte. Se echó al suelo. Cristian mandando el balón a córner. Es que el juego está tan trabado que en un mal rebote, una mala entrega, se te provoca una jugada de peligro en el otro área. Y esto es con lo que hay que tener cuidado. Es un campo además de dimensiones bastante pequeñito. Y es fácil de un patadón juntar pues un área con otra. Bueno, va a sacar el propio Adrián el córner. Ahí saca. Intentaba llegar a alguien al remate. Es Javi. También le pega ahora con pierna izquierda. Pepe. El remate de Pepe se va afuera. Y podremos haber visto en lo que va de partido. Habrá habido tres, cuatro remates. Ninguno entre los tres palos. Y poco más. Va a sacar el Nerva Club de Fútbol. Esto, como decimos, es ida y vuelta. Por tanto, dentro de este resultado ahora mismo de empate a cero, pues es un resultado peor para el Nerva. Porque tiene que haber un partido de vuelta en la cancha del Club Deportivo Rubias. Y el 0-0. Pues no es un mal resultado para afrontar un partido de vuelta. Ahora ha habido falta muy protestada por parte del Nerva Club de Fútbol. Una falta que puede ser peligrosa. Es verdad que está bastante lejos. Pero a ver qué es lo que intenta. Parece que se coloca ahí Lola. Que puede ser el que le pegue. También está por ahí merodeando Cristian. El dorsal número 8. Lola, Ismael, Cristian. Parece que va a ser Lola el dorsal número 15 el que le pegue. Vale, pega contra la barrera. El rechace que lo trata de ganar Gualia apoyándose en Gale. Alonso que de primera intentaba el pase. Muy peligroso porque se la deja a un contrario. Es Adrián. Le pega con la izquierda. ¡Fuera! ¡Fuera! Pues esta sí ha sido la jugada más peligrosa del partido. Con ese remate con la izquierda de Adrián. Que se ha ido pues cerquita del poste izquierdo de la meta que defiende Adri. Reposo. ¡Vamos! Juega el Nerva. Intentaba controlar Gualia. Ahí falta para el Nerva. Bueno, cierto empujón de Ismael en la marca. De ahí que el balón sea para el conjunto al biceleste. Te hemos visto ahí en defensa esa frivolité, ese taconcito ahí en el área que le ha dejado el balón. Al contrario, esas son las cosas que hay que matizar también. Hay que tener acciones muy seguras en la parte de atrás porque cualquier balón que pueda dejar ahí colgando, se puede convertir en una jugada de mucho peligro en contra. Otro futbolista ahora por el suelo, no se pita nada. Creo que era Antonio allí en banda derecha el que protagonizaba esa acción. Cristian, vuelve a sacar el club deportivo Rubias. Balón por arriba. Ahí Cristian de cabeza. Es falta. Se disculpa a Adrián con Cristian. La falta es favorable al conjunto que entrena Pablo Palomares, que de momento no ha querido mover ficha. Tiene ahí en el banquillo, pues hombres, bueno, como, bueno, tiene jugadores interesantes. Edu, a, bueno, a Dani Álvarez. En fin, hay jugadores interesantes que podrían ser de la partida en los próximos minutos. Porque, evidentemente, el tema físico va a jugar un papel importante a medida que el reloj vaya avanzando. Bueno, ahora Pablo en el envío con Adrián. Adrián la pone arriba para el capitán Javier. Bien, ahora en la acción defensiva Cristian, mandando el balón fuera, pero llegando muy bien al cruce en esa acción de peligro montada por el equipo visitante. Bien, Ismael. Ismael tocando con su compañero, con Cristian. Cristian la pone al lado izquierdo, no pudo controlar Iván. La apugnaba también allí Raúl. Otra vez juego parado, otra vez balón para el Nerva. Madre mía, es que esto tiene fases que es muy complicado de poder retransmitir. Porque son a veces imprecisiones, rebotes, rechaces de uno y otro. Ahí la controla David Ramos. David Ramos con Antonio. O pudo ponerla otra vez sobre David. El que la trata de bajar ahora era el dorsal 25, Pablo, que se apoyaba en Pepe. Hay gente ya en la grada que empieza un poco a desesperarse, es que el partido, entre otras cosas. Bueno, un poco lo típico que se puede esperar en partido de pretemporada con dos equipos que están tratando de ajustar. Ya nos habían dicho ahora en el descanso que faltan muchos futbolistas en el equipo del Club Deportivo Rubias. Juega aquí ahora Gualia. Bien, Gualia. Se apoya atrás. Cuidado, el envío es otra vez defectuoso. Se pudo aprovechar el contrario. Aunque al final el que se la lleva es Sergio. Sergio la pone arriba, intenta llegar a Belardo. El rechace que lo vuelve a jugar el Club Deportivo Rubia y ahí fuera de juego. Banderín arriba del asistente. Jugada invalidada. Estamos ya en el 13, casi 14 de esta segunda parte. Lola, Lola, ahí buscando a quien pasar, levantando la cabeza, la pone arriba. El envío es horroroso. Intentó desahogar sobre el dorsal número 9 Adrián, pero el envío es de luego, no le salió nada, nada bien. Aquí va a sacar ahora el nero de banda, va a ser Iván Prieto. Los marcajes férreos impidiendo la salida de balón el equipo del Rubias. Ale, Alonso toca atrás para Nicolás. Nicolás la pone buscando la banda derecha. Ahí saltaba Antonio. Otro balón que se va afuera. Nerva es que no ha conseguido transiciones. No hemos tenido ninguna jugada, ninguna acción, ningún último pase que provoque una acción de peligro. Simplemente algún lanzamiento de lejos. Muy pocas opciones ofensivas hoy del Nerva Club de Fútbol. Habrá que ir matizando. No hay cambio en el Club Deportivo Rubias. Estamos en la otra parte de los banquillos, así que va a ser complicado. Se ha ido el dorsal número 2 Ismael. Vamos a ver quién es el futbolista que entra. Ha entrado el dorsal número 17. Juanito, Juanito por Ismael. Repito, estamos en la posición contraria a donde están los banquillos. Por aquello del sol no nos podíamos poner allí porque íbamos a tener el sol de frente. De ahí que algún cambio tendremos que tardar más en poder ver cuál ha sido porque nos coge ahora mismo en la otra punta. Aquí no tenemos monitores de televisión ni intercomunicadores. Aquí estamos mi compañero con la cámara y este aquí con los poco menos que con los anteojos para poder ver todo. Ahora ha habido una acción que ha terminado en falta favorable al Nerva Club de Fútbol. Bueno, pues hay que poner el balón en el juego, pero antes que estaba el otro balón que estaba dentro del terreno de juego. Ahora tienen que echar uno fuera. Y la falta puede ser interesante. Vamos a ver, Ale Alonso, Gualia, el propio Abelardo si lo intentara, son gente que le pegan bastante bien. Yo creo que esto se la va a quedar Alonso, que es el que le va a pegar, o Gualia. Ahí va Alonso con la derecha contra la barrera, Alonso otra vez en el rechace y directamente a las manos del guardameta Fran. Perdón, Rafa, el guardameta Rafa. Pues nada, se resisten los goles. Mira que yo estoy mal de la garganta últimamente, pero no me importaba quebrármela, pues cantando algún gol del Nerva. A ver si es ahora. Balón arriba, corta Lola. La baja ahora también Raúl. La intenta quedársela ahí. Pablo, cae al suelo. No, no era Pablo, cae el futbolista del club deportivo Rubia y falta del Nerva Club de Fútbol. Las protestas de los jugadores al viceeleste, al árbitro del partido. Aquí se protesta todo, todo. Aquí hay alguien que diga, viento de poniente. No, no, es de Levante. Se protesta todo. Estaba protestando Rubén Maniviesa esa falta que creo que había sido sobre el dorsal número 8, Cristian. Bueno, pues una falta, va a poner, creo que va a ser Adri, el que va a intentar ahí tocarla, intentará buscar algún remate que pueda producirse ahí. La pone tocadita. Balón que le cae a Raúl. El lanzamiento de Raúl. Se estrella en el lateral de la red. Otra jugada de cierto peligro. Lo está rondando ahora el club deportivo Rubia, muy alto. Bueno, a trancas y barrancas como está siendo todo el partido. Por parte de ambos equipos, pero el lanzamiento de antes de Adri. Y este remate ahora con la izquierda, que se estrella en el lateral de la red. Por parte de Raúl, pues casi de lo más peligroso que hemos visto en el encuentro. Ahora es Pepe el que la manda directamente fuera de cabeza. Y bueno, a ver si Pablo Palomares mueve algo en el banquillo. De momento siguen los mismos. Mira, 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 mira. Ahí el rifi-rafe entre Lola y un futbolista del Neroa. Bueno, ahí está habiendo más que palabras. No hay que entrar en este tipo de cosas. Ahí ha habido una acción. Se ha revuelto el dorsal número 15, Lola. Estaba habiendo ahí todo tipo de dialéctica y hay tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla creo que ha sido para el 15, para Lola. El jugador que se ha revuelto, ¿no? Le recriminaba, pues no sé qué, al futbolista del Neroa. No lo hemos visto. No me atrevo a decir qué es lo que ha pasado. A todo esto, pues la falta para el Neroa Cruz de fútbol. Ahí casi en la parcela central. Las indicaciones por parte de unos y de otros. Se va a sacar la falta. Ahí está Ale. Alonso. Alonso buscando a ver quién puede recepcionar ese pase. Qué bueno el envío de Alonso. Le puede llegar aquí primero a Abelardo, luego a Javi, que ha salido en la segunda parte. No lo habíamos visto, pero ahí está el dorsal número 9, Javi. Hombre, que ha salido en esta segunda mitad por parte del Nerva Cruz de fútbol. Juega. Falta ahora, ¿no? Bueno, cuidado. El lanzamiento de Wallia se va por encima. Esta sí ha sido peligrosa para el Nerva. Que estábamos todos esperando que se hubiera pitado una posible falta. Y al final el valor le cayó allí a Wallia, que la puso por encima del marco. Que defiende el guardameta Rafa. Nicolás. Nicolás. Presionado ahí. Balón se lo queda a Lola. Lola. Se estrelló en David Ramos. La lucha, la pugna ahora entre el dorsal número 17, Juanito, y Ale Alonso. Ale Alonso, que también reclama. Algo al árbitro. Se disculpan entre los dos. Ahora entre Lola y Ale Alonso. Y el saque de banda va a haber más cambios. Se va Wallia. Se va por parte del Nerva. El dorsal número 11, Wallia. Ahí, cambio. A ver si vemos quién es el chico que entra. Vale, pues ese es precisamente el jugador que ha entrado. Es Hugo, otro jugador del juvenil. Hugo, que entra en sustitución de Alejandro Wallia. Ahí, el balón sobre el área. Lo saca Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa la pone hacia nadie. Toda la ventaja va a ser para Pepe. Que con tranquilidad, aunque se complica un poco, intentando ese regate sobre Abelardo. El balón que se va afuera. Dicen que es para el equipo del Rubias. Joder. Dios mío. Me voy a acordar de este partidito toda la vida. Porque es que es muy complicado. Que esto tiene 100.000 parones. Es complicado. Además, ahora en la noche y en la lejanía. Y parece que todas las huedas están pasando en la banda contraria. Pues esto ya tiene más suspense que una película de alfregisco. Bueno, también estamos en pretemporada nosotros. Ya cuando podamos estar en nuestro complejo deportivo Antonio Galindo, con la ubicación habitual, pues lo podemos tener mejor. Ahí la lucha ahora de Abelardo. Y ahí, porque hay un futbolista tendido en el terreno de juego. Se va hacia allí el árbitro. Ahí Sergio ayuda a levantarse al compañero del club deportivo Rubia, que es Lola. Hombre que ha entrado en la segunda parte. Y que está teniendo ahora mucho protagonismo. El dorsal número 15 está prácticamente en todas las pomadas. No, no, ha sido Pablo. Pablo, el que parece que se va ahora. No sabemos si Pablo se ha retirado momentáneamente porque ha sufrido o no. Ha sido sustituido. A ver si podemos localizar quién es el hombre que le sustituye. Pues ya les digo que lo de los cambios nos cae ahora mismo en la otra parte. Lo que sí sabemos es que Pablo, dorsal número 25, ha dejado su lugar en el campo. Cuidado ahora el remate de Javi. Buen remate. Se va fuera. Y el balón que lo pondrá en juego. Saque de puerta favorable al equipo del Rubia, que sigue con este 0-0, que es un resultado bueno de cara al partido de vuelta. Va a jugar Iván Prieto. Iván Prieto la ponía al centro. Ahí tocaba de cabeza el Rubias. Ahora Raúl. Raúl con Javier. Javier la trata de prolongar para que jugara Iván. Se la lleva ahora Raúl allí en banda izquierda. Raúl es sin duda uno de los hombres más activos. Ha caído una banda a otra. Ha intentado siempre encarar a sus rivales. Está siendo uno de los hombres, desde luego, más dinámicos del partido. Juega. Bueno. El envío de Cristian, que desde aquí hemos escuchado el grito. El árbitro que le dice que no ha pasado nada. Cristian, que se queja de esa posible falta, que no ha sido señalizada. Va a sacar Juanito. Ahora Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa la pone por arriba para David Ramos. David Ramos se va bien. Ahora sí. Hay falta de Juanito. Clara hizo un buen reverso ahí. David Ramos controlando, haciendo control orientado. Se iba ya de su marcador. Y este, pues solo pudo... ...pararle de manera antirreglamentaria. Va a tocar Alonso. Ahí se incorpora Cristian, Sergio, Abelardo. El balón que vuela. Le pudo llegar allí a Sergio. Sergio llega muy bien en este tipo de acciones. Hemos visto más de una vez llegar a Sergio en ese tipo de acciones. Tanto en córners, en faltas. Y rematar y conseguir goles muy importantes. Ahora el balón sobre Adrián. Viene al cruce bien Javi. Mandando el balón fuera. Juanito. Juanito intentaba buscar a Adrián. Sigue Juanito. Juanito ahora toca en Javi. Javi estaba reclamando que en última instancia le había dado al futbolista del Rubias. Pero la asistente que tenemos en esta banda dice que el saque es para el equipo visitante. Busca en el área. Viene Rubén Maniviesa. La pone para David Ramos. No puede controlar. Otra vez balón fuera. Y hay cartulina amarilla. Cartulina amarilla. Creo que ha sido para Rubén. Para Rubén Maniviesa no. Espera, 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 espera. A ver. Atento al onzo. Atento al onzo. Atento al onzo la que caiga ahí, dale. Vamos. El árbitro que anula, o sea, está anotando la tarjeta. Va a poner el saque de banda. Va a ser Cristian. Cristian saca potente con dos manos. El otro Cristian, el del Nerva, el que despeja. Y recibiendo además la falta del futbolista del Club Deportivo Rubias, Juanito. Juanito ha hecho unas pocas desde que está en el campo. Ha hecho unas pocas. Está reclamando no sé qué. Yo creo que la falta ha sido clara. Estaba reclamando al capitán del Club Deportivo Rubias, reclamándole al árbitro. Pero lo cierto y verdad es que el saque es para el Nerva Club de Fútbol. Cuando estamos ya en el 29-30 ya de esta segunda parte. Seguimos con el empate a cero. Buena. Ahora el balón que le cae ahí al dorsal número 3, este, el que había salido por Pablo. El dorsal número 3, Alex. Que repito, todos los movimientos que pasan en los banquillos nos cae en la otra punta. O sea, justo enfrente. A veces ya, y sobre todo de noche, es complicado poder verlo. Había salido anteriormente el dorsal número 25, Pablo. Y el hombre que le ha sustituido es el dorsal número 3, Alex. ¡Ale! ¡Ale! Bueno, pues, cooling break, pausa de hidratación. Llegamos al minuto 30. Después de esta pausa de hidratación nos quedará todavía un cuarto de hora en el que a ver si pasa algo. Bueno, pues, dispuesto a echarle valor para este último cuarto de hora del partido después de la pausa de hidratación. Vamos a ver. Ya es que no veo ni dónde está el balón. Ah, está allí. Espérate. Va a sacar de banda el club deportivo Rubias. Saca de banda. Ahí la saca Sergio. Hugo también que venía ahí en la acción defensiva. Balón por arriba. La saca Nicolás. Cuidado con ese tipo de rechaces que le puede caer al contrario. Balón que le llega a Javi. El capitán se la quita de encima ahora. Ale Alonso. Y fíjense ustedes. Había un dicho de pequeña. Decía de portería, portería, transfullería. Pues no. Porque aquí da una patada en un área y llega al otro. Juega Sergio de cabeza. La intenta controlar y lo hace con calidad Rubén Maniviesa. Ahora es Javi. Javi poniendo el balón para David Ramos. Tiene que salir el guardameta protegiendo la pelota. Y será balón para el club deportivo Rubias. El Nerva que adelanta línea ahora intentando ahogar la salida de balón del rival. El último en tocar es, dice el árbitro, que el último en tocar fue Rubén. Por tanto, balón para el equipo del Rubias. Juanito. Se echa al suelo Javi. Atención porque el balón cae aquí en la banda derecha para Pepe. Pepe, Pepe. Se va a meter por línea de fondo. Saca el pase. El balón directamente fue la madre mía. La que ha fallado Iván. Bueno, espectacular, eh. La que ha fallado Iván. Hubo o pudo haber una posible falta. Pero cogió el carril derecho Pepe. Se metió por línea de fondo. Sacó pase de la muerte. Y ahí llegó en un remate. Yo creo que, bueno, un poco esforzado, pero claro. El jugador número 4, Iván, y mandó el balón fuera. Bueno, pues yo insisto. Hemos visto poco en ataques de unos y otros. Pero de las oportunidades más claras han sido para el club deportivo Rubias. Juega ahora otra vez. Ahí cae el suelo. Hay falta. El árbitro para el partido. Ha caído al suelo. Futbolista. Raúl que se cabrea. Estaba quejando Raúl de la contundencia en la acción. El árbitro que cuenta los pasos a los que tiene que colocarse la barrera. Para defender este golpe franco. Están colocados Adrián. Está también Cristian. Son los que parece que le pueden pegar. Le pega Adrián. No, esa finalmente es Cristian. Que la pone tocadita. Y el último remate creo que fue de Lola. Que se fue directamente fuera. Bueno, pues Lola que ha entrado en esta segunda parte. Pero que es verdad que está muy activo. Está ahí en la borde defensiva. Pero también tiene subida. Ahora se la quitó de encima el dorsal número 19. Antonio mandándola otra vez. Fuera del rectángulo de juego. Vamos a ver si va a haber algún cambio más. Tenemos que estar atentos a ver qué pasa ahí en los banquillos. Hay un futbolista ahora tendido en el terreno del juego. Ahí está. Ya se recupera. Es Cristian. Bueno, no sé si es el que va a dejar su sitio en el campo. Para que entre otro jugador. Entonces parece ir con parsimonia. Se va, se va Cristian. Se va uno de los hombres veteranos de nuestro Nerva Club de Fútbol. Un hombre que, bueno, a veces puede tener acciones un poco... ...bueno, porque le ciega la pasión, ¿no? Siente mucho estos colores y a veces eso se paga. Pues ha salido Cristian. Y ha entrado Dani Álvarez. Dani Álvarez sustituyendo a Cristian. El cambio de Pablo Palomares en estos últimos minutos. Bien, juega ahora el Cristian del Club Deportivo Rubia. Se anticipa bien la defensa del Nerva. Ahí, fuera de juego. Balón para los albicelestes. Estamos ya en el 38. Juega y saltaba Dani Álvarez. El balón se va de banda. Y saca al Club Deportivo Rubias. Bueno, deja a Cristian para que sea Juanito el que saque de banda. Ahí le pedía el balón. Se anticipa. Le pedía el balón Javi. Se anticipó bien Abelardo. Pudo haber falta de Lola ahora sobre Dani Álvarez. El árbitro dice que no ha pasado nada. Ahí salta Abelardo. Y esto es balonazo para acá, balonazo para allá. A veces los partidos son lo que son. O hay partidos que se te dan bien, que son fluidos. Y hay otros que son más trabados. Evidentemente este puede ser un partido trabado porque el rival no es fácil. Porque además, bueno, estamos en pretemporada. Estamos reajustando cosas. Pero yo insisto. Yo creo que el Nerva tiene mucho más para dar de lo que hemos visto hoy. Y eso lo iremos viendo a medida que vaya avanzando la temporada. Ahora el envío de Juanito. No lo pudo recepcionar Javi. Intentaba llegar también Iván. Y el balón que finalmente lo saca Sergio. He visto en definitiva mucho patadón. Pero por parte de unos y otros, muchas imprecisiones, muchos errores de balón. Muchas entregas al contrario. Hemos visto quizás algo más rodado al Club Deportivo Rubias que al Nerva Club de Fútbol de las mejores oportunidades ha sido para el equipo visitante. Y creo que eso hay que aceptarlo. Pero esto no ha hecho más que empezar. Y esto hay que tomárselo como un partido más de pretemporada. Aunque sea un partido oficial de Copa. Pero un partido para ir ensamblando, para ir engrasando la maquinaria. La temporada este año va a ser larga. Y hay que ajustar. Ahí juega David Ramos. Qué bueno el envío de David Ramos. Lo corta la defensa del Rubio. Ahora es Iván. Iván la pone ahí para Raúl. Se anticipa bien Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa para Dani Álvarez. Que intentaba el pase. Para el hombre. Para Ale Alonso. Que encontraba ahí el pasillo. El balón ahora es para el otro. Adrián, Adrián del Cabeza Rubias. Y el envío de la defensa. Mandando el balón a córner. Cinco minutos más el descuento es lo que le queda a este partido. Mira, a veces es bueno mirar por la cámara porque con el diafragma se ve mucho más luminoso de lo que verdaderamente se ve a pie de campo. Saca y saltaba de cabeza Mariano. Ahora el centro lo intentaba otra vez Adrián. Otra vez balón a córner. Sergio que está intentando tapar todas. Y otro saque de esquina para el club deportivo Rubias. Ahí saca otra vez a Adrián. La sacó Abelardo. El rechace para los visitantes. Le vuelve otra vez a Adrián. Adrián deja para Pepe. El lanzamiento de Pepe lo embolsa sin problemas Adri Reposo. Adri Reposo que está muy bien. Es un chico muy joven pero que ya tiene experiencia, tiene madurez. Vamos a ver. Buena ahora la acción de Dani Álvarez. Dani Álvarez intenta ponerla para David Ramos. El envío no es bueno. Toda la ventaja para el guardameta. Rafa. Vuelve a jugar el equipo de Amarillo. Pero estamos en los últimos minutos. Ahora mismo cualquier fallo se puede pagar caro. El empate a cero. Mira, es un resultado que todo habrá que jugárselo en la vuelta. Es un resultado a priori mejor para el club deportivo Rubias que para el Nerva. Pero lo que sería ya muy malo sería encajar algún gol. Así que, como muchas veces dice el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, cuando no puedes ganar tienes que intentar no perder. Sergio, es que Sergio tiene reaños. Sergio es uno de esos jugadores que le ponen el alma en cada partido. Las cosas pueden salir mejor, peor, pero nadie le puede decir que no ha dado absolutamente todo. Jugando Abelardo en labores defensivas. Entrega el balón al contrario. Balón para Adrián. ¡Fuera! Madre mía de mi vida, pues esta sí que de largo, de largo, ha sido la más clara del partido. Error en la salida de balón. Abelardo entregó el esférico al rival, Adrián. Y este le pegó con la izquierda algo mordida. Y se fue muy cerca de la portería de Adri Reposo. Bueno, buena hora. Cuidado, madre mía. Que casi nos llevamos nosotros el balonazo. Dani Álvarez mete el pie de Mariano. El saque de banda para el Nerva Cruz de fútbol. Vamos a ver, hemos sufrido en estos últimos minutos. Pero a ver si en una podemos decantar el partido. Juega Javi Fernández. Javi Fernández la pone arriba. Llega David Ramos. Ahí fuera de juego. Fuera de juego de David Ramos. Jugando. Mariano. Mariano, qué bueno el envío para Pepe. Que otra vez corría por ese carril derecho. Llegó bien al cruce Nicolás. Saca rápido Raúl de Veloz. El club deportivo Rubias. Ahí está Pepe. Otra vez ahora. Al cruce Nicolás. Mandando el balón. A saque de esquina. Los últimos minutos. Claramente están siendo para el Rubias. Que ha tenido. Pues repito. De las mejores oportunidades del partido. Balón al aire. Ahí saltaba Lola de cabeza. Balón que se pierde. Pues estamos ahora mismo en el 45. Entramos en recuperación de tiempo perdido. Juega Abelardo. Abelardo. Pone arriba. Intentaba controlar Alonso. Balón otra vez para el club deportivo Rubias. Ahí está. Era otra vez Adrián. Balón que le cae a Raúl. Raúl que parece que se ha hecho daño. Vamos a ver la contra ahora. Es Sergio. Sergio la pone arriba. Toda la ventaja. Para el defensor de cabeza Rubia. Se la queda ahora Javi Fernández. Apoyándose en Ale Alonso. Reclama una falta que el árbitro no ha visto. Y al final es Abelardo. El que tiene que venir aquí a apagar el fuego. Juega Nicolás. Buen partido de Nicolás. Con algunas cositas. Pero buen partido. Balón ahora a la banda izquierda. Ahí corre Iván. Iván intentaba sacar el centro. Será otra vez córner para el club deportivo Rubias. Estamos ya en el descuento. Lo que quiera descontar el árbitro. Entre la pausa de hidratación y demás. Pero otro córner. Otra acción para el equipo visitante. Ahí está Raúl. El lanzamiento de Raúl. La saca Dani Álvarez. Y final. Final del partido. Nerva Club de Fútbol 0. Club deportivo Rubia 0. Partido trabado. Las mejores oportunidades. En honor a la verdad. Ha sido para el equipo visitante. Pero bueno. Hay que ser también benévolos con nuestro Nerva Club de Fútbol. Que está arrancando la temporada. Que está teniendo que entrenar. Unas veces en Río Tinto. Otras veces en Campillo. Reajustando el equipo. Queda todavía un mundo por delante. Y seguro que vamos a reajustar cosas. Y esto va a ir a mejor. De momento en este partido de ida de Copa. Nerva 0. Club deportivo Rubia 0. Todo se decidirá en el partido de vuelta. El próximo domingo día 8. En Cabeza Rubia. Nada más. Le pedimos también disculpas. Por los posibles errores que hayamos podido tener hoy. Pues por la dificultad de la ubicación. Y por muchas historias que han pasado en este partido. También es pretemporada para nosotros. Gracias a todos. Gracias al Ayuntamiento de Minas de Río Tinto. Por haber hecho posible que este partido se pueda jugar aquí. Y hasta una nueva cita deportiva. Donde esperemos contarles una victoria de nuestro club local. ¡Gracias! ¡Gracias!